Oh, oh, si Pasa la gente y no quítale uno Así será Hey, topito, ¿sabes qué pasa? Va de nuevo Imaginate muy bien yo lo nuevo, o lo remuevo Soy un conejo, salgo afuera Vos sos un topo abajo y muy ciego No entiendo, por hoy también vengo en la maratón Te digo que te mato siempre en la improvisación Es verdad que es el topo y es ciego Va abajo de la tierra y se va a comer de ciego Este piñón, no me entendiste que hoy Yo estoy bien remarcado Por contra mí querés estar un poco relajado Te digo una cosa, mi amigo, estás mal equivocado Porque después de esta compa y vas acabado No entiendo, en tu cola y bien puesta Me parece que vengo siempre en la encuesta Este es el vale, acá el agua es su compañero Y en la rima de batalla no valía ni una respuesta ¿Sabés qué? Soy un ser del mismísimo infierno ¿Por qué no entendés? ¿Sabés que mi flow es eterno? Es lo que pasa que yo te hago una tumba Y yo resurjo de la catacumba del puto Averno No los entienden, por eso soy de abajo Soy del under, yo soy grande Men, ¿sabés? Te parto en tajos Y si quiero enfeta porque te quedas careta Men, ¿sabés? Pasa Don Queta No llega tu meta Vos para abajo, ey, para abajo Ey, ya no lo entiendes, sos escarabajo Porque escarabajo, sí, para abajo Ey, no los entienden porque no va para arriba Solamente con sativa no tenés lo necesario en este atajo Ey, porque es un atajo de salida de mi vida No lo entiendes, mame, ¿sabés? Que vos ya estás perdida Porque no hay salida en este rap Porque solo es bombo clap Solamente es lo que marca mi guía Eso es lo que pasa Hijo de río No mataste siquiera a casa, está precibido, güey Para no en el tiempo Para no en el tiempo Cuenta los porteños Replica No, no, si tiene el tiempo Aguante el interior, que muera los porteños Ey, mi gusto ¿Qué gusto? ¿El que se dio Shani? ¿Se lo dio Shani? Es lo que pasa, mame Sabes que tiro lindas oraciones Cuando vienes muy tranquilo No tenés improvisaciones Es lo que pasa Vos decís que mi crew es la mejor, bro Pero yo no miro comparaciones De las tuyas, de las mías Aunque yo me ría Pero no puede ser que yo con esto contribuya Pero puede ser que tranquilo Que yo me ría En realidad sonría Pero puede ser que fluya Tan bien como el viento Porque en realidad tengo ese momento Que el argumento que vos no tenés Porque en realidad yo le pongo este condimento Y es muy picante para vos Y es con eso que te entretenés Ay, qué feo que sos Sigo en este box Y ya no puede más saber que sos tan feo Sos atroz Sí, bro Pero no sos Dios Porque no llegás ni a dos Rimas feroces Sos un bobo, bro Ey, qué lamentable, sí Qué lamentable Qué lamentable Qué lamentable Ey Arranco a tirar No tengo la maña Este es el típico Chavo que te engaña O antes cuando empezaste En tantas feras Bueno, lamentable que Los tiempos cambian No me entendiste Porque va de nuevo Te agarro, te quiebro Yo voy, soy sincero Porque los tiempos cambian Mi amigo, no tenés la maña Para mí mata Te quiebra, gana y cenicero No entiendo Y va de vuelta, loco Para mí que agarro palabras Te equivoco Porque no entiendo muy bien Solamente a clavar En la mente muy consciente Inteligente y la flasheás No entiendo, men ¿Qué querés explicarme? Ey, ¿sabés qué pasa? Es que vengo por eso que te cabió Seguramente este rapea Y es un alarde Este ser flocométrica Técnica sale del interior ¡Tiempo! ¡Jodín! ¡Tiempo! Jurado, tres, dos, uno Pasa con él Pasa con él Pasa con él Pasa con él